A Kike Pérez va a templar el balón al costado izquierdo para Escudero, buena idea del Real Valladolid, ojo al error, Larín y la ha encontrado Dimitrescu, que poco necesita Larín, vaya regalo de Moomin y Dimitrescu pidiendo, calma tíos que estoy yo aquí, como se la come a Moomin, que yo creo que se ha confiado. Robo limpio y transición del equipo, Vigués aparece otra vez, Carlos Pérez mano a mano, el disparo abajo, Dimitrievski para evitar el 0-1 en este correcalles, en el cual se convirtió este pasaje del encuentro. Porque se queda ahí prácticamente solo en el mano a mano, el disparo, Paradone le ganó la partida ahí a Stor Dimitrievski, como se había envenenado ahí esa jugada, ese pase en largo. Y va Isco, Isco, la pelota para Enric Lamela, la frontal controla la Mela, fuera el latigazo de Enric Lamela, apareció Stor Dimitrievski para tocar, parece, y con la yema de los dedos, el latigazo que se sacó el argentino. El cuero que llueve sobre el área de Dimitrievski, la pelota de Algovia, la tasa, la provocación de cabeza de nuevo para Algovia, Ángel mete el centro, tocadito, ojo el remate, qué parada, qué parada Dimitrievski, qué paradone del portero del Rayo Vallecano. Otra vez es que la desesperación increchendo de Bonil Haddad y porque es que ha tenido tres, ha tenido ya tres y se ha encontrado con defensa, con porretero. Ahí está Mayoral combinando con Unal, deja de cara Enes para otro centro de Damián Suárez, a poner el zorro al punto de penalti, el remate arriba, palmeó Stor Dimitrievski, la acaba de tener de mania Maximovic. Sensacional el centro de Damián Suárez, gira el cuello de manera académica Maximovic, palmeó arriba de Dimitrievski. Ojo, a punto de marcar, Tati Castellanos, una volea con la derecha en el área pequeña, está, está con muchas fisuras el Rayo Vallecano en defensa en este segundo periodo, eh. Total. Cuidado, eh. En ningún momento increpa a sus jugadores, Amo Castillejo a para meter ese balón, ¡qué parada! ¡Qué parada de Dimitrievski con el remate de Kleiber, que en la primera parte ha enviado un balón al palo y su gesto absolutamente contrariado, como diciendo, ¡qué caray tenemos que hacer para meterle un gol al Rayo Eccano! Aleix, qué bueno para Santi, bueno, vamos a ver el centro, ¡rebate de Stuani! ¡Dimi, Dimitrievski, Toni Villa! ¡Como ha metido ese cabezazo Cristian Stuani y como ha volado hacia el segundo palo Dimitrievski, sigue la acción, ahora veremos para quién, para Unai y para el Rayo Vallecano. Sigue los abrazos y sigue Nico Williams, la penada, ¡qué bonita! Segundo palo Isi, Isi sobre la línea, ¡qué parada! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Extratosférico de Stuani! Dimitrievski salvó Isi a la primera, salvó el cáncerbero a la segunda. ¡Suscríbete al canal!